Bien, bueno, dale, vamos a ver el video, porque para esto lo vamos a llamar a pico, entonces íbamos a hacer al revés, vamos a ver el video primero. Primero. El video que grabaron los Iber del Sur con Facundo Arana, que estuvo este verano aquí, lo grabaron, lo produjeron y ahora salió online. Lo vemos. Estreno absoluto. Señoras, señores, a esta velada especialísima, donde cada uno de ustedes dispondrán vuestros sentidos para disfrutar el más maravilloso de los shows. Ey, nena, estás muy en Saturno, desaturnitizate, desaturnitizate. Amigo, estás acelerado, bajemos un cambio, bajemos un cambio. Ey, hater, sos bueno mirando, pero nunca trabajando, pero nunca trabajando. Ey, Sancho, escúchalo, nadando, estamos avanzando, estamos avanzando. Vamos, pico. Echar más leña al fuego, echar más leña al fuego, echar más leña al fuego, echar más leña. ¡No me pica! Salirte de la fila, tu zona de confort, es una pesadilla. ¡Dinosaurios, regresando a la vida! Nuestra sociedad, es una causa perdida. Echar más leña al fuego, 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 echar más leña al fuego. Echar más leña al fuego, echar más leña al fuego, echar más leña al fuego, echar más leña. ¡Oh! ¡No me pica! ¡No me pica! ¡No me pica! ¡No me pica! Bueno, ahí veíamos este nuevo tema que han hecho los Iceberg del Sur con Facundo Arana. Está estreno mundial anoche a las 10 de la noche en el canal de Iceberg del Sur, y la primera vez que se pasa en los medios es aquí en Mañanero. Así es. Pico, ¿cómo estás? Buen día. Hola Santi, ¿qué tal? ¡Excelente! Muy bueno, acá contento y feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estábamos recién con Gaby viendo ahí que Facundo Arana se animó a tocar el saxo y a cantar también. ¡Re! ¡Cantó un montón! Sí, vos sabés que además de ser un gran actor, es un muy buen músico. Toca el saxo excelente y canta bárbaro. Así que fue una experiencia muy linda tocar con alguien tan talentoso. Realmente muy bueno. Muy buena, una persona muy cálida también, ¿no? Muy amable, muy buen trato. Sí, muy amable. Ahí toda la temporada de verano estuvimos haciendo en el Hotel Eleton unos shows que eran a la carta. La gente nos pedía las canciones, ¿viste? Y realmente nos adaptábamos a cualquier canción que nos pedían. Y Facundo con el saxo se lucía toda la noche. Así que fue muy divertido. Y bueno, justo lo estamos presentando hoy y les agradezco por este espacio y por siempre sumarse, digamos, a nuestras locuras de presentarles la música. ¿Cómo fue la propuesta cuando te reuniste con Facundo y le dijiste que querías que formara parte de tu nuevo video? ¿Lo aceptó? ¿Acotó algo más o lo dejó todo tal cual? No. No. Él escuchó la canción y me dijo, estaría buenísimo que la canción tenga una parte que vuele. Bien. Viste, y ahí hay que ponerse a interpretar qué será volar, ¿viste? Entonces nos pusimos a charlar mucho del tema y significaba, digamos, que la canción viene como todo el tiempo sonando al palo. Y una parte que quede como sin batería, con sonidos. Y esa es la parte del medio que hay como unos solos de saxo. Y realmente quedó muy buena la canción. Quedó muy buena, digamos, la idea que tuvo. Una parte, digamos, que no tenga tanto rock, pero sí que tenga como un vuelo. Y a eso le llamaba él que vuele en el medio la canción. Bien. Y lo hicimos y quedó muy bueno. Pico, ¿tenés el número de canciones que han compuesto ya ustedes? Muchas. Muchas. Es como la fase, ¿viste? No saben qué fase está ya, porque es tanto lío. Pero más o menos en Sadaik tenemos registradas 100 canciones, más o menos, porque desde muy chicos nosotros hacemos canciones. Claro, claro. Ahora estamos grabando un disco nuevo y estamos grabando canciones viejas, pero no las conoce nadie. Por ahí son canciones que tenemos hechas desde hace 20 años algunas. Bien. Y estamos haciendo canciones nuevas y salen viejas. Además, la de Mañanero ya vamos a hacer un hit, porque tiene que tener estrofas, tiene que tener todo. Claro, la vamos a transformar exactamente, claro. Hay que darle una vuelta. Hay que dejarla volar ahora, la de Mañanero también, ¿eh? Hay que dejarla volar, claro. Pero realmente, sí, son muchas las canciones. Creo que cuando uno tiene cosas para decir, en este caso teníamos que decir que había que echarle leña al fuego. Estábamos preocupados por un asado, digamos, no era tan importante. No era algo tan profundo más que un asado. Pero lo dijimos. Claro, está bien, sí. Yo acá a ustedes no los veo, pero yo me veo a mí mismo, así que me imagino que solamente escucho el audio. Sí, nosotros te vemos, te vemos a vos, Pico, ahí con las guitarras atrás y demás, y apoyado en tu guitarra también. Claro, exactamente. Bueno, Pico, te agradecemos mucho por este contacto. La verdad que es muy lindo ver que ustedes siguen produciendo, que siguen reinventándose y recreando cosas constantemente. Así que, y te agradecemos aquí por este contacto. Así es, muchas gracias, Pico, por siempre estar presente. Estar presente siempre en los aniversarios Mañaneros, claro, sin duda. Gracias a ustedes y, bueno, feliz cumpleaños, que sigan los éxitos. Es un programa maravilloso, yo los miro siempre. Así que, abrazo a todo el equipo de producción, a Coti, y, bueno, vamos a reformar el de Mañanero. Dale, bueno, vamos a dar una vuelta de toque. Yo lo que necesito, Pico, porque necesitamos música. Acá tenemos una torta con vela y todo. Necesitamos que nos toque un cumpleaños, un feliz papado, claro, para que podamos hacer acá la torta. Bueno, ¿quiere que lo cante ahora? Por supuesto. Por supuesto, dale. Bueno, miren que yo canto y dejo de escuchar a ustedes. No hay problema, dale, quedamos así, te despedimos ya. Te despedimos en un ratito, creo que vas a estar de nuevo con los chicos, con Marte y con Sofi, pero te despedimos ya y mientras vamos nosotros acá con la torta. Bueno, entonces yo canto el cumpleaños y... Vos cantás y nosotros comemos la torta. Ahí está, Pico, mirá. Sí, a prender el año de... ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Pico, mirá, acá estamos, con la torta la prendía. Me está muy miedo hacer esto acá adentro, el que digo. Va, de nuevo. No, ahí está. ¡Feliz cumpleaños! Mañaneros Que nos gustan Feliz Que nos gustan Feliz Que nos gustan Feliz Que nos gustan Mañaneros Que nos gustan Feliz ¡Muchas gracias! Bueno, ahí está, nos despedimos Pico, tenemos la torta aquí Recién que explotó todo acá Con la bengala Y nos vamos a ir despidiendo